Hola, mi nombre es Isabel Lorenzo, soy observadora internacional y acreditada por la Fundación Sahara Occidental. Estuvimos aquí con un grupo de cuatro personas asistiendo a este juicio que es una farsa más en una gran destinación marroquí. Desgraciadamente, una vez más, no tenemos el resultado que queríamos. El juicio fue aplazado al día 23 de enero. Todo el proceso no ha sido lo que estábamos esperando, porque esperábamos que con toda la presión internacional que hay, que había ya algo un poquito más, que hoy se sabría algo más. El juicio ha sido totalmente dedicado por la parte de la mañana a descripción de forma, de estilo, etc. Y no se han abordado aún los problemas esenciales, que son las oposiciones falsas, etc. En la parte de la tarde, pues, que sí que hablo de eso por discutir la posibilidad de libertad provisoria de los presos para que puedan aguardar en libertad un juicio o entonces que pueden aguardar en una cárcel en los territorios ocupados, pero tampoco ha sido decidido que pueden irse. No ha sido permitido expor de verdad los motivos y las leyes internacionales que se sobreponen a la ley marroquí. Aunque ha obvio una tentativa por parte de los abogados franceses que estaban presentes de hacerlo, estaban siempre interrumpidos por el juez. Todo el proceso de esta vez fue también rodeado de alguna indisciplina por parte de todo el tribunal y por un hecho que para mí es particularmente grave, que los restos políticos no se habían enterado de lo que estaba pasando en gran parte del juicio porque estaban como en una jaula de vidrio donde no había sonido ni había posibilidad de acompañar su propio juicio, algo que me parece absolutamente indignante y que debe ser denunciado. Además de eso, la traducción también, a pesar de tenernos cabines de traducción, no era la mejor en todos los idiomas, pero mejor que el último juicio en ese aspecto. Vamos a ver lo que va a pasar el día 23. Es esencial que haya presión internacional y que la gente se mueve hasta el día 23, sigue moviéndose porque no puede dejar de haber presión internacional. La presión internacional es lo que permite un día de estos que estos hombres salgan en libertad porque justicia solo con presión internacional.